¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy aquí en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Estoy para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Ya saben que a mí me gusta comer. ¿A quién no le gusta comer? Pero me gusta compartirlo con amigos, con gente que tiene mucho que decirles a ustedes. Y hoy no es la excepción. Tengo al regidor Hugo Flores Vega de Felipe Carrillo Puerto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y a un amigo que es de todo. Le gusta, le gusta pescar. Pescador, este, apasionado. Original de Holbox. Original de Holbox, pero arraigado en Felipe Carrillo Puerto. Julio Peix. Mucho gusto. Que además, usted lo ha de ver algunas veces ahí en el café de Felipe Carrillo Puerto, con el amable. El café del amable. El café del amable, el buen trato. Y los voy a convidar a un chamorrito que acabo de hornear, que espero que les guste, muy a mi estilo, y un arroz con chía, hecho auténticamente con caldo de pollo. Por favor, sírvanse. Mientras yo le platico al auditorio, espero que nos estén ustedes viendo, estén también comiendo, si están comiendo buen provecho. La verdad es que estar en Chetumal, estar en Felipe Carrillo Puerto, en esta área. Hugo Flores, regidor de Felipe Carrillo Puerto. Desde hace tiempo que le estoy diciendo, oye, vamos a hacer una entrevista. Le hicimos una entrevista, el año pasado fue, ¿no? Sí, con don Tomás, con, con para relatos de don Tomás. Hicimos una entrevista, y desde entonces, ¿qué vamos a hacer entrevista, vamos a hacer entrevista, pero siempre que voy a Felipe Carrillo Puerto, pues terminamos con que no se hace. Y hoy quiso venir el Chetumal, la invitación obviamente expresa para comer un chamorro, y dijo, pues sí voy, y sí, ahí va la entrevista, ahora sí, y trajo obviamente a mi amigo Julio Pech. ¿Qué tal está el chamorrín? Rico. ¿Sí te gusta? A ver, ahora yo me toca a mí servirme y ustedes hablar. ¿Qué me puedes contar, este, mi querido Hugo? Bueno, pues estamos ahora en la administración de Carrillo Puerto, bueno, en el centro de la zona maya de Quintana Roo, histórico, y además una ciudad privilegiada, ¿no? Sí, la verdad, muy orgullosos de pertenecer a ese municipio, siempre es Carrillo Puerto el centro y el punto de encuentro de entre el norte y el sur. Ahí ha sucedido muchas situaciones históricas, desde la creación de los estados, hasta problemas sociales, manifestaciones sociales. Pero políticamente ahorita Carrillo Puerto está de moda prácticamente, lo que debería haber estado desde hace muchísimo tiempo. Así es. Bueno, con este presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo mucho tiempo Carrillo Puerto en el foco de las mañaneras, recordemos que lo mencionó muchas veces, lo mencionó por la cuestión ejidal, en donde iban a pasar los derechos de la vía de su proyecto más importante, que es el Tren Maya. Pasan los billetes, que no sé por qué les vendamos. Estuvo también en el, en las conferencias de prensa, precisamente mencionando el aeropuerto, uno de los proyectos más importantes. Se han cacareado demasiado, pero, pero tú, tú, Hugo, ¿qué has hecho realmente? Fuiste, este, pues partícipe, ¿no? De, de mucho crecimiento de Felipe Carrillo Puerto, eres hijo, bueno, mejor dicho, nieto, ¿no? Sí. De un general maya. Sí, de un general Juan Bautista Vega, que fue parte de la historia de Carrillo Puerto, ¿no? De lo que le llamaba la, la guerra de castas, o guerra social maya, pues, ahí pertenecemos, nacimos en, en Carrillo Puerto, y nos hemos, mi vida se ha desenvuelto en torno a, a Carrillo, ¿no? ¿Cómo llego a la regiduría? Bueno, es, es, este, es de manera, trabajando con los ejidos. Yo fui, antes de ser regidor, secretario elegido de Felipe Carrillo Puerto, y precisamente fue cuando todo comenzó con esos proyectos importantes del presidente de la república, ¿no? Claro. Que era, pues, básicamente tener, eh, la tenencia de la tierra para poder asentar todos estos proyectos parlamentales, ¿no? Entonces, creo que inicié primeramente como secretario elegido de Felipe Carrillo Puerto, y bueno, ya, de ahí, este, sucedieron otras historias, ¿no? Hasta lo que ahora soy, eh, regidor del municipio de Felipe Puerto. Tú eres secretario por herencia, ¿no? Sí, por sucesión. Por sucesión. Así es. Y, pues, hemos estado ahí más de diez, quince años, y, pues, trabajando con con el ejido, y, pues, básicamente el ejido es una parte importante de de nuestra sociedad. En lugares como Carrillo Puerto, pues, el ejido básicamente es el dueño en la localidad de la tierra, y, generalmente, todos los ejidatarios son los que nacieron y formaron los pueblos, ¿no? ¿Quieres limón? ¿Quieres limón? ¿Está bien, así? Estoy muy bien. Está bueno. Ah, perfecto. Y, Julio, tú recientemente fuiste a lo que le llaman la ventana del mar, que es un proyecto de muchos años, pero que no se podía consolidar porque, o hacía falta una gestión eficiente, o simplemente la voluntad del gobernante en tú. Yo creo que más que nada fue voluntad porque en dos campañas anteriores de gobernadores había así la bandera de que vamos a cumplir la zona maya, y no, nada pasaba en campaña y se olvidaba el tema. Hasta ahora que la presidenta municipal ya empieza a hacer las gestiones y que hasta ahora el presidente de la república mencionó que es un hecho, a la vez más, pues, en que recuerdo que estamos contentos, ¿no? Porque es un, hasta cierto, una justicia. Claro. Yo siento de que, y no sé si tenemos de acuerdo todos, pero crear Ciancán para, fue lo que más perjudicó al crecimiento de la municipalica de la república. Tenemos las playas más bonitas en, si ustedes entran a lo que es Punta Herrera, en la parte de Colindante con Bacalar, tenemos las playas más hermosas de Quintanaña, compitiendo con el de Cancón. Claro. Y no se puede hacer nada porque es reserva. Es reserva, claro. Yo siento de que con la salida del mar, justicia a la zona maya, podrá crearse hasta cierto punto las condiciones para que podamos gozar esas playas, sobre todo a la gente de Carrillo. ¿No sería una manera de echar a perder el ecosistema como muchos especulan? Yo siento que todo combinado y con orden se puede explotar. Cuando hay una autoridad que mete un orden, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay lugares turísticos, por ejemplo, cuando tú entras a la parte de Guatemala, las flores. Cuando vas a entrar a las ruinas de Tical, hay un tramo carretero que te toman en cuenta el tiempo cuando tú entras y cuando tú llegas. Ok. Eso que hace que tú no puedes ir a exceso de velocidad o la velocidad que te permite la autoridad, respetando que, pues, dije tanto, no vas a bajar animalitos ni vas a poder. Entonces, hasta cierto punto es una buena medida que impide que la gente vaya rápido. Si llegas antes, lógicamente vas a decir que puedes acceder a la velocidad y te van a joder. Y acá en este caso sería un ejemplo, ¿no? Que miran el tiempo de entrada y salir y llegar al punto donde vas a ir. Uno. Y lo otro, pues, el orden no maneja la autoridad, ¿no? No se pueden construir ciertas características de vivienda y cosas así, pero... Que no hace falta. Que no hace falta, pero la verdad... Porque al final hay un pueblo pesquero, ¿no? Hay un pueblo pesquero. Y así en el cabo, lo que hacemos es salir cerca de Punta Allen, ¿no? Lo que falta quizás es explicar cómo va a ser la salida, ¿no? Eso es lo que ha faltado, ¿no, Hugo? Que toda la autoridad, incluso la sociedad civil, se integre y explique a México en completo, digo, porque a final de cuentas es un proyecto que beneficia al país en su totalidad, no solamente al municipio de Carrillo Puerto. Ha hecho falta hacer una maqueta, una explicación... Pues tú eres arquitecto. Sí. ¿Qué te puedo decir? Si tú no le presentas a una persona un plano y una maqueta, pues no se construye nada, ¿verdad? Sí, has mencionado algo, ¿no? Creo que ha habido mucha falta de información. Bueno, Julio y yo, pues representamos dos generaciones diferentes, no mucha, pero sí, este, él como persona mayor y que ha vivido toda... Todavía no en la tercera edad, ¿no? Todavía no. No faltan dos años. Pero sí, pero aparte de que representamos dos generaciones diferentes, la gente al exterior de Carrillo Puerto no... A veces no comprende estas posiciones... Es que es difícil comprender porque no conocen la región. De la generación, ¿no? Por ejemplo, Julio menciona que ha sido dañino, ¿no? Para Carrillo Puerto, ¿no? Lo menciona en el sentido de poder generar otras, otras, otros ingresos económicos, otro, generar trabajos para Carrillo Puerto. Y yo, como ahora regidor de Carrillo Puerto y una generación más joven, les puedo decir a todo tu auditorio y a los quitarruentes y las personas que nos escuchan fuera del estado. Que también Carrillo Puerto es quien tiene el 90% de la reserva de la biosfera de Ciancán, que tiene más de 120 kilómetros de costa en donde no puede accesar. Y también les puedo decir que de 80 mil habitantes que existen ahora aproximadamente, el 60 o 70% de los niños no conocen el mar. Entonces, creo que es un abismo social o una injusticia social que vivamos a 30, 40 kilómetros del mar y muchos de los niños no conozcan el mar. Entonces, es eso lo que mencionan muchas generaciones. Hay que poner en contexto a nuestro auditorio porque obviamente incluso quintanarroenses no saben qué es Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto es un municipio del estado de Quintana Roo en México. Está ubicado y, o mejor dicho, es reconocido como el corazón de la zona maya. Es un municipio que ha crecido muy paulatinamente. Yo creo que ordenadamente también. Sí. O sea, afortunadamente tiene un buen ordenamiento urbano. Con algunas carencias, pero también con un gran privilegio porque es un municipio que alberga agricultura principalmente. Exactamente, ¿no? Y tiene muy cerca, decía el regidor Hugo Flores y Julio Pech, tiene muy cerca, 30, 40 kilómetros, el mar. Una zona de mar maravillosa. Nada más para calcular. No le piden nada ni a Cancún ni a Bora Bora. Así es. No llega a colación tu comentario. ¿Por qué? Porque esa es parte de la queja poblacional que existe. No tiene nada que ver con explotación ecológica, con la explotación o hacer grandes proyectos de altos niveles y contaminación. No tiene nada que ver con eso. Más bien, la petición de la sociedad es poder accesar y gozar de esa riqueza natural con que cuenta el municipio, ¿no? Claro. Y ahí hay que entender bien, ¿no? A veces se reclama el poder accesar a nuestras costas, pero precisamente por la falta de información, el Estado o incluso la República Mexicana pensarán que nuestro fin es explotar o poder impactar estas áreas naturales, ¿no? Y de ninguna manera. Lo único que necesitamos es que la niñez tenga acceso al mar, que se puedan hacer actividades que puedan generar ingresos a nuestra zona maya y también tener un equilibrio entre lo natural y las actividades ecológicas, ¿no? Si fuera así el caso. Porque si hay turismo. Yo he visto turistas en Felipe Carriopuerto, pero obviamente son los menos porque los atractivos no son tan conocidos, tan populares. De hecho, el turismo es más turismo de arqueología o de historia, ¿no? Como van, por ejemplo, a Carriopuerto a ver la Cruz Parlante. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo siento que la palabra correcta sería impulsar el turismo en la zona de salida del mar, ¿no? Porque cuando hablas de explotación, asustas. Pero si hablas de inmersión, generación de empleos. Hay empleos generables que se pueden generar amigables con el sistema de Ocianca. Puedes crear, quizás, cabañas de bajo impacto, pero que generan empleo, que generan derrama económica de Carriopuerto. Le conviene. No sé si ustedes, por ejemplo, les puedo decir un dato que puede ser propaganda, pero la verdad, uno de los viajes maravillosos que puedes hacer en Carriopuerto, lo que es el municipio de Carriopuerto, y que se lleva con el aeropuerto, es la salida de Chuñache al mar, en lancha. Tú hagas un paseo turístico en Chuñache, en Mujil, que te vas sobre las lagunas, y te cruzas unos ríos muy bonitos, impresionantes, que es parte de la reserva, y sales bajo el puente de Boca Paila. Ah, ¿sí? En el tour, puedes enfrentar una lancha que te lleva a pasear todos los ríos, como ríos rápidos. Pasa la corriente de agua, que vas a ir cristalina, y vas nadando, y sales hasta el puente de Boca Paila, una parte de harina, te bañas en el mar, regresas a los ríos a enjuagarte, y luego te regresan a Chuñache al Mujil. Está hermoso. Mujil está muy cerca de Felipe Carrillo Puerto, es digamos que el pueblo que colinda con el municipio de Felipe Carrillo Puerto. ¿Y el pueblo más cercano que va a estar al aeropuerto? Exactamente, bueno, está, no sé, a un kilómetro, dos kilómetros, ¿cuánto? Está como a seis kilómetros. Como a seis kilómetros, donde está construido el aeropuerto. Y está a veinticinco kilómetros de Tulum. Así es. Y Boca Paila, obviamente, es la parte turística del municipio de Tulum, la ciudad de Tulum, básicamente, ¿no? Entonces, es de lo que está hablando Julio Pecho. Yo quisiera preguntar tu visión, Hugo, respecto a estos proyectos que parecían intangibles y que ya son tangibles, el Tremaya, el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, la apertura de la ventana al mar. ¿Tú crees que cambia las circunstancias si el presidente de la República realmente es inhabilitado, continúa? O ya no puede continuar. Bueno, primeramente, esperemos que haya un presidente para más. Vamos a esperar el informe oficial, definitivamente. Claro, claro. Todo el mundo se ha dicho, entiendo. Creo que este presidente ha dado el inicio de esas obras. Creo que no se van a cancelar, van a seguir, independientemente de la situación actual que exista, de la salud del presidente, pero que nos han informado. Los presupuestos, pues, sabemos que ya son asignados. Sabemos que anualmente se destina a diferentes proyectos. Lo que será lamentable es que, pues, perderíamos a un presidente de la República que ha estado interesado en el sur y en Quintana Roo, ¿no? En toda la península de Yucatán, que ha sido la inversión más fuerte de todos los presidentes que históricamente han... Que no descartes que el que quedara, en el caso de, pues, también tenga el mismo interés, ¿no? Pues, eso puede suceder. Veo difícil que tengamos otro presidente que pueda tener ese interés por Quintana Roo y por la península de Yucatán, ¿no? Sin embargo, pues, abonamos a que, pues, puedan asegurar esos proyectos y no solamente el aeropuerto, sino que también, este... En la parte médico que menciona, creo, la autoridad, creo que es el Secretario de Salud, ¿no? Que el jueves ya estaría él reportándose. Yo siento que lo que nos compete como mexicanos es que sea lo mejor el presidente, la pronta recuperación, y que el jueves ya lo veamos, ¿no? Van a decir que es un clon. Yo confío en que sí, porque yo, y como dice Hugo, en la historia de Guindadalupe, el primer presidente de la República ha ido a Guindadalupe. Claro, obviamente por su proyecto principal, el Tren Maya, ¿no? No, y la verdad es que yo hablo ahorita como ciudadano, no como autoridad. Sí me gustaría que pueda haber presidente para más, y deseamos todos eso. Por ejemplo, en Carrillo Puerto, pues, va a haber un hospital de primer nivel, y que solamente estaba autorizado 250 millones de pesos. Claro. Se duplicó, y creo que hasta se triplicó este presupuesto, y es gracias a la gestión de la gobernadora y también a la voluntad del presidente. Pero fíjate que eso es muy importante decirlo. A lo mejor a veces omitimos, subrayar. El presidente de la República, su proyecto del presidente de la República es el Tren Maya. Eso inevitablemente no se puede atañir ni a la gobernadora ni a nadie. Pero el proyecto, por ejemplo, de la avenida Colosio en Cancún, donde está el aeropuerto y el puente Michupté. Aguayacán. Y este, el de, que está en, en este, en la Chacmol también, este proyecto que no recuerdo cómo se llama. La pavimentación de la entrada. Esa es la de la Colosio. Y ahorita va la Coyacán con la autopista que conecta con la cartera. Exactamente. Y esos son de la gobernadora Mara Lezama, de la que era presidenta municipal. De hecho, son proyectos que, que ella incluso, este, gestiona como presidenta municipal y, y los utiliza normalmente, obvio, como bandera para, para su reelección en Benito Juárez, en Cancún. Y que, en el caso de Felipe Carrillo Puerto, el hecho de que dejara de llamarse aeropuerto Tulum y se rescatara a que, a que sea aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, esa es un, una, una presión política natural y, 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 como debe ser, de María Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien ha puesto también sobre la mesa el aumento al presupuesto para el hospital en Felipe Carrillo Puerto y el proyecto de la ventana al mar. O sea, AMLO tenía como su principal proyecto el Tren Maya, pero se dio cuenta que tenía que darle a Quintana Roo, por petición de la gobernadora, y en este caso de Felipe Carrillo Puerto, por petición de María Hernández, tenía que darle más. ¿Para qué? Para que realmente el proyecto del Tren Maya fuera como que la joya de la corona de otros proyectos más que vienen a consolidar a Quintana Roo. Sí, me gustaría tocar el tema, ya que lo mencionas, precisamente por estos proyectos han detonado otros alrededor de nuestro municipio. Comentabas la cuestión del hospital de primer nivel, que esto no hubiera sucedido si también no hubiera venido estos proyectos federales de gran dimensión. También les puedo mencionar la puerta al mar que estábamos mencionando, que es tener un acceso digno al mar, tener la infraestructura que pueda recibir a todos esos visitantes al acceso al mar, que tenga la infraestructura para poder recibir a esos visitantes en el acceso al mar. También ha habido mucha derrama económica en cuanto a los ejidos, en cuanto a los materiales. También debo decir que todo el material de relleno, de compactación, de todo lo que genera este proyecto del Tren, pues es beneficio para los ejidatarios porque se están comprando los ejidos alrededor de todo este proyecto. Entonces, también la presidenta ha hecho las gestiones, como te mencionábamos, del presupuesto del hospital. Y bueno, alrededor de esto, también te puedo mencionar dentro de mi comisión de desarrollo urbano que yo estoy teniendo, pues también les debo mencionar que de los 11 municipios del estado, Carrillo Puerto y José María Morelos no cuentan con un plan de desarrollo urbano. Entonces, todo ese impacto que va a generar todos esos proyectos va a contribuir también a la contaminación y al impacto del subsuelo y al impacto urbano. Entonces, también eso, la Sedatu, junto con el municipio, pues está trabajando en lo que es el plan de desarrollo urbano para poder amortiguar un poco del impacto que va a tener todos esos proyectos. Entonces, sí ha generado más proyectos alrededor de ello y para eso tenemos que estar preparados. Sí, porque yo no veo muy lejano, si se logran estos proyectos, no veo muy lejano el hecho de que se empiecen a ver desarrollos inmobiliarios, desarrollos gastronómicos, hoteleros, en fin, de distintos rubros, que eso le va a impactar al municipio si no tiene un plan de ordenamiento. Sí, mencionabas que independientemente de los proyectos federales, pues la gobernadora y junto con la presidenta municipal, pues se han puesto a chambear para que todo este beneficio que traen estos proyectos, pues pueda generar también beneficios para nuestro, para lo local, ¿no? Y también trabajar con los regidores y con los que tenemos la comisión de poder estar a máxima velocidad y que no nos coma estos proyectos, ¿no? La verdad es que no esperábamos este crecimiento como cuando en su momento Cancún fue fundado y nadie esperaba ese crecimiento urbano, ¿no? Claro, claro. En Playa del Carmen igual, Tulum mismo. Y creo que eso podía suceder con Carrillo Puerto, ¿no? Entonces nuestra tarea es poder trabajar para que no suceda lo mismo que sucedió en Cancún y en Playa del Carmen, que al final, acuérdate, bueno, tú que has estado mucho en Cancún, la parte que fue planificada en Cancún llegaba hasta el mercado 28, a lo mejor en la 30, que todavía teníamos jardines intermedios en nuestra mancha urbana, y ya después terminó en Cuadrículo y de la Portillo para atrás, pues terminó siendo un caos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Cancún se padeció mucho de invasiones, que esas invasiones generaron. Precisamente por el crecimiento que hubo, ¿no? Entonces, Carrillo Puerto seguramente va a obtener ese crecimiento, entonces la tarea es poder amortiguar esto. Tú ves, por ejemplo, en Cancún, ves lo que era conocido como la Franja Giral, hay muy pocos parques y canchas deportivas a comparación del número de población y de casas habitaciones. Cuando está bien ordenado todo, dices, no, pues determinado número de casas y de negocios, tiene que haber un parque, tiene que haber una escuela, tiene que haber hasta una iglesia incluso, ¿no? Y cuando todo se genera por invasión, es más complicado que hay un ordenamiento. Felipe Carrillo Puerto no está pasando todavía por esos problemas, pero es lo que yo decía hace un momento. Si el desarrollo se da con el Tren Maya, con la ventana al mar, e incluso con el hospital, porque el hospital va a generar que mucha gente quiera ser atendida ahí. Entonces ahí es donde puede venir, sí, claro, que requiera y que quiera, porque van a tener otras opciones, pero a lo mejor deciden ir allá por alguna razón, a lo mejor de mejor atención, no sé, se me pueden ocurrir varias excusas, varios pretextos, pero el punto aquí es que si no se logra un buen planteamiento, una buena organización, repito, tú eres arquitecto, si no se ordena bien esto, o sea, va a haber grandes problemas sociales, e incluso de rezago. Creo que ahorita Felipe Carrillo Puerto, no sé, ¿tú qué piensas, Julio? Felipe Carrillo Puerto ahorita no tiene rezago social como tal. Así ha habido algunas invasiones y todo, pero no es lo mayúsculo. Y sí hay algún tipo de problemas económicos, pero no tiene todavía el impacto que tienen ciudades como Tulum, Playa del Carmen o Cancún. Sí, Carrillo Puerto con los nuevos proyectos está impresionante. Y luego mucha gente... Y está expuesto a eso. Los trabajadores del Tren Maya que vienen de todos lados de la República, y vas a los restaurantes en Carreo Puerto, el destino de gente que no conoces. Que de una u otra manera, nosotros lo vemos en el béisbol, cuando empezaron a llegar los peloteros de la Liga General Caribe, de 10 peloteros quedaban dos ahí de Carreo Puerto, foráneos. Y no dudes que también parte de la gente que viene de afuera a trabajar con el Tren Maya se enamoren de las villas de Quintana Roo y vayan creando otro crecimiento igual. Claro, claro. O sea, esa gente que viene a trabajar, no todos se van. Les gusta ese lugar, invierten. Sí. Yo sí veo un... Ahí donde tú comentas tú, donde sí estaría bueno que la autoridad en el inmediato meta orden. Bueno, ese mundo en Chuñaché, que colinda casi con el pueblo de Pino Suárez, colinda con el municipio de Turú. Yo recuerdo cuando... Y me tocó vivir a mí en la parte de cuando yo iba allá para ir al Carmen, que llegábamos al crucero, y nos íbamos a Cosme. Y nadie me ilumbró que la Quinta, que era una terracería con albarradas, iba a ser un boom. Un boom económico, sí. Y yo sí te puedo decir, no se influjo ni nada, pero te puedo decir que en el caso de Carreo Puerto, Chuñaché, de aquí a cinco años más, son impresionantes. Hay estos servicios. Se van a crear una infraestructura tremenda de creación urbana, que es el inmediato del aeropuerto, y es el dormitorio de los trabajadores de Tulu, pero más económico, ¿no? Claro. Y yo sí veo un Chuñaché que va. En el inmediato, un crecimiento, pero un boom, entrando al aeropuerto. Sí. ¿En cuánto tiempo? No, y hay que ser realistas. Yo no lo... Hay que ser realistas en ese sentido, porque obviamente como carrioportenses, como autoridades, pues estamos felices de que este presidente de la República esté invirtiendo con estos proyectos, y la gobernadora esté coadyuvando con él, yendo paralelamente, beneficiando de su municipio. Claro. Pero pues también hay que estar conscientes, ¿no? Esto va a generar no solamente derramas económicas, ¿no? También va a generar delincuencia, también va a generar inmigración hacia nuestro municipio, y pues por eso es que hablaba que había que estar preparados, ¿no? Y con el apoyo de nuestra presidenta municipal, la gobernadora, creo que podemos hacer estos proyectos y programas para amortiguar todo ese crecimiento, que ya lo hemos vivido con Cancún y con Playa del Carmen, y que está sucediendo ahorita con Tulum, ¿no? Entonces creo que los beneficios también traen consecuencias, ¿no? Son menores, pero hay que estar preparados para ello, ¿no? Y yo creo, políticamente hablando, yo creo que si Felipe Carrillo Puerto, y ahora la alcaldesa y los políticos de Felipe Carrillo Puerto en general, como tú o como otros más que hay en Felipe Carrillo Puerto, yo creo que si se ponen abusados, logran capitalizar este desarrollo que se viene en puerta, en cualquier momento pueden tener un gobernador de Felipe Carrillo Puerto. O sea, yo visualizo desde esa perspectiva, porque independientemente del número de votos, que eso ya nos los ganó Cancún, obviamente Benito Juárez es el que tiene más votos en todo el Quintana Roo, pero independientemente de ese nicho electoral, considerando que Cancún es muy cosmopolita y que es una cena de negros la que se vive todos los días en Cancún, eso le beneficia a Felipe Carrillo Puerto, si logra tener una buena conciliación, unión entre sus grupos políticos, incluyendo los de oposición, y se logra una buena formación con estrategia para que el sur de Quintana Roo, centro-sur, pueda recuperar de alguna manera la gubernatura. Bueno, podemos empezar con el lado histórico, que a lo mejor no muchos sepan, pero la capital de nuestro estado era San Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto, que pasó a Chetumal, y yo no tengo ningún problema con ello, pero creo que también es importante, y tú mencionabas en la cuestión política, es importante, sobre todo que exista un equilibrio, porque siempre es norte-sur, norte-sur, pareciera que todo esto se debate entre Cancún y Chetumal, pero sí debe existir esa equidad, esa justicia, y que todo nuestro estado esté diversificado, no solamente económicamente, sino que políticamente, y bueno, este presidente de la república lo ha visualizado, y se dio cuenta, y lo ha mencionado, no es ningún secreto que diga que le falta invertir al sur, porque todo se iba al norte de nuestro país, a Monterrey, al centro de la Ciudad de México, Guadalajara, pero teníamos olvidado al sur, que es la península de Yucatán, entonces en ese sentido, pues hago más o menos esa comparación, salud, hago más o menos esa comparación, ¿por qué? Porque en el estado de Quintana Roo, a quien tenían olvidado es al centro, entonces creo que debe haber ese crecimiento, no solo político, sino que económico, y social, entonces coincide mucho con tu comentario, ojalá y salga algún día un gobernador, un senador, una diputada federal, yo no lo veo lejos, si se hace, es decir, y podemos poner por ejemplo a la presidenta municipal actual, María Hernández, no está solo en su municipio, opera fuera de su municipio, va y hace cosas en Tuluna, hace cosas en Cancún, hace cosas en Playa, en Chetumal, o sea, es una presidenta muy movida, que si sabe capitalizar ese dinamismo que tiene, esa visión que tiene, puede crecer muchísimo más, y le da también por crear cuadros, y eso es importante en política. Definitivamente, esos cuadros políticos y jóvenes, y sobre todo de mujeres, que se están formando en Quintana Roo, pues tiene mucho futuro, obviamente, cada quien es responsable de ese crecimiento, y esa evaluación la hará a la misma población, en cuáles son los resultados que hemos dado, y seguramente lo estará haciendo bien, en el caso de Marín, en el caso de la gobernadora, y en el caso de todos los que integran los cabildos, en mi situación como regidor, igual tengo que hacer esa chamba, y al final quienes van a dar ese apoyo, ese empuje al crecimiento político que mencionas, pues sería la sociedad, entonces creo que tenemos las herramientas, tenemos los proyectos, el apoyo del gobierno federal, el apoyo del gobierno estatal, y pues lo único que tenemos que hacer, es subirnos a ese tren, y estar al nivel de todos esos funcionarios, y esta cuarta transformación que está en el nivel. Bueno, mira, primero quiero que responda a Julio esta parte, ahorita doy mi análisis sobre lo otro, ¿tú cómo ves lo que acabo de decir? ¿Crees que pueda Felipe Carrillo Puerto empoderarse? Yo creo que todo aquí en Canadá hay valores, sobre todo gente joven, Marín Anto, Marín Anto, es una persona muy preparada, tiene la capacidad de mostrar en el municipio de Carrillo Puerto, las gestiones que ha hecho de una u otra, hay muchos proyectos para Carrillo Puerto, que tienen que ver con su carácter, de gestoría, de luchadora, de visión, de puedo compartir contigo esa parte, ¿por qué negarle la posibilidad a la gente, de que tiene que trabajar y puede gobernar a alguien? Sí, sin duda, yo veo, y no lo veo quizás como lo ven los demás, en mi experiencia política, vislumbro, como un Felipe Carrillo Puerto, puede generar, incubar políticos, de gran nivel, pero lo que sí creo que tienen que perfeccionar más, es dos cosas fundamentalmente, una, dejar de verse como pueblo chico, y dos, abrirse a la comunicación social, pero no en el municipio, sino en todo Quintana Roo, es decir, un ayuntamiento, un presidente municipal, siempre se enfoca a su municipio, un gobernante, un gobernador del estado, siempre se enfoca a su estado, y obviamente ya a los federales, pues obviamente a todo el país, ¿por qué no un municipio puede enfocarse, a todo el país, y a todo su estado? Sí puede. Últimamente Mario Hernández lo está haciendo, ha estado impulsando, lo que son las artesancias de Carrillo Puerto, ha estado impulsando, lo que son las villas de Carrillo Puerto, esa es la llama que está haciendo a tener, la ventana al mar, es una cosa que la puede cacarear, y la puede presumir. Pero hace falta reforzar, esa comunicación social. Me gustaría platicar, algo curioso, que viene a colación con lo que platicabas, de poder salir de nuestro municipio, y tener una visión más amplia, si así fuera el caso, la presidenta fue últimamente a lo que era, el foro turístico, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, también fue a Madrid, a Madrid, y hubo muchas críticas, yo mismo fui uno de sus críticos, muchas críticas diciendo, ¿por qué Carrillo Puerto va a promocionar su turismo? Como si solamente Cancún, o Tulum, o Playa del Carmen, sean los municipios con turismo. Te lo voy a contextualizar como lo dije yo, y como escuché que lo dijeron otros compañeros, ¿no? Número uno, y que además, a mí me gustó mucho, como preámbulo lo digo, que en la entrevista que le hice a la presidenta municipal, María Fernández, ella lo reconoció. Número uno, Felipe Carrillo Puerto no fue invitado ni a la FITUR, o sea, como municipio, como ayuntamiento, no fue invitado formalmente, ni a la FITUR, ni al TIEM turístico internacional que se hizo en la Ciudad de México. Sin embargo, la presidenta municipal, por su buena relación política y social con la gobernadora, buscó la forma de estar presente para que esté presente, obviamente, el ayuntamiento y el municipio de Felipe Carrillo Puerto. ¿A eso te refieres? Sí, 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 sí. Y eso es, pues creo que un ejemplo de lo que, las ganas de poder sobresalir como municipio, ¿no? De poder ponernos a la par, socialmente, este, económicamente, lo que mencionaba, de poder, eh, presumir lo que es nuestra zona maya, ¿no? Y al final, terminó siendo, en la FITUR y la Ciudad de México, la artesanía que mencionaba Julio, de, de nuestras artesanas de Esquichil, el, la parte medular, ¿no? Entonces, realmente, eh, el turismo, pues no solamente son playas, ¿no? Y respondiendo a lo que habías comentado, de poder, eh, emerger, o como carriloportenses, poder, presumir nuestro municipio, creo que era parte de ello, ¿no? A veces nos catalogamos, nos catalogaban, perdón, como un municipio, de agricultura y cultura, ¿no? Pero no turística, ¿no? no, no, era un poco eso, el, el, el tema, ¿no? Lo que dices es muy cierto, eh, porque te repito, yo fui uno de los críticos, y además de que dije todo esto que acabo de mencionar, también, especulé, o especulamos, de que la idea de ir a la FITUR, o ir al Tianguis de la Ciudad de México, era para pasear. Entonces, ¿por qué se piensa eso? Porque si tú no fuiste invitado formalmente, si no hay un municipio que, que, que tenga una explotación turística, entonces, ¿para qué va la alcaldesa? ¿Para qué, para qué se hace acto de presencia? No, pues seguramente para pasear. El punto aquí, que es donde entra la comunicación social, es que si un medio de comunicación, como el mío, hace una opinión de esta índole, debe haber una respuesta, igual de respetuosa, porque además nunca, la intención nunca fue, este, golpear, o denigrar, o, o menospreciar a la alcaldesa, simplemente era, una especulación generada, de un hecho tangible, que es, no fuiste invitada, porque fuiste, ¿no? Y ahí es donde yo digo, que es lo importante, en colación a lo que dices, regidor. María Hernández, no se ve como una alcaldesa, pequeñita, como quizás se han visto, la gran mayoría de los alcaldes, de, de, de Felipe Carrillo Puerto, sino ella dice, ok, yo soy de un pueblo, de una ciudad pequeña, pero con una historia grande, entonces yo soy una alcaldesa, que debo darle mayor relevancia, a mi, a mi municipio, a mi ayuntamiento, a mi investidura, y voy a estar en los mejores eventos, para resaltar, este, lo que, lo que, normalmente hace, la Secretaría de Turismo del Estado, porque, porque es verdad, que en las ferias turísticas, presentan, aspectos, cosas relevantes, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero nunca está el alcalde, y esta vez sí estuvo, así es, bueno, también, este, pero, pero nosotros no lo sabíamos, no sabíamos la razón, no sabíamos la intención, porque no hubo una comunicación social, sí, definitivamente, bueno, usted sí tiene razón, en ese sentido, ya había que, cacarear más, lo que en Carrillo Puerto, o, existe, o subrayarlo, con, con la intención, de informar, eficazmente, y no permitir la especulación, así es, bueno, otro ejemplo, pues, últimamente, el presidente de la república, también, este, tuiteó nuestras lagunas, de Felipe Carrillo Puerto, que son las, una de las siete lagunas, en Carrillo Puerto, y que también es una parte muy importante, turísticamente, en Carrillo Puerto, y creo que, volvemos a lo mismo, con los proyectos federales, que se están haciendo, pues, tendremos más visitantes, por la conexión que va a haber, por obvias razones, en toda la península, y creemos que, de esa manera, pues, pueda seguir creciendo, nuestro municipio, en este sector, este, económico, ¿no?, que es el municipio, tú que eres hombre de mar, ¿cuál es el pueblo pesquero, que está, donde, donde va a estar la ventana al mar? Puntalen, es Puntalen, no tenía otro nombre, que está pegado al Puntalen, eso es Puntalen, o sea, vamos a salir, Vigía Chico, Vigía Chico, ándale, Vigía Chico, que históricamente, fue un puerto, pero lo acabó un huracán, ¿y cuántos habitantes hay ahí? No hay, un huracán acabó con ese pueblo, ¿y ya no hay habitantes? Desde cuando, fue el huracán, no sé qué, de verdad estoy muy seguro, pero uno era canis, destruyó el pueblito ese, solo se quedó un habitante, que era el papá, el papá de Pablo Tamayo. Vigía Chico era, como el, el puerto de entrada, a Carrillo Puerto, recordemos que, Carrillo Puerto era territorio, federal nada más, no existían las vías de comunicación, a Chetumal, Carrillo Puerto, tampoco había, Carrillo Puerto Mérida, entonces el punto de entrada, era Vigía Chico, entonces, la gente, mucha gente de Carrillo Puerto, son cozumeleños, como fue mi abuelo, ¿no? Juan Bautista Vega, era cozumeleño, y entra por Vigía Chico, y esa era la puerta de entrada, a lo que, era Quintana Roo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tiene Vigía Chico, es que fue impactado, hay un faro, hay cisternas, hay, de alguna manera, había búngalos, o, o lo que le llaman, naves, para, para pobladores, ¿no? Pero era más bien, como que un punto de entrada, a lo que era el territorio federal, ¿no? En esa época. Y ahí se pueden comprar terrenos, todo eso. Cuanto resaltar que tú digas, bueno, que había una, era una férrea, hubo un tren, que entraba de Vigía Chico, hasta Carrillo Fuerte. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, hay Carrillo Fuerte, en el museo, vas a encontrar parte de la, Ah, sí, cierto, de la, hay un, este, hay en, ya, ya es tu, ¿no? También en la estucha, hay una, hay una parte, hay una parte de la locomotora, ¿no? Ajá. Que se menciona, por allá, que un gobernador, que estuvo como delegado, creo, de cuando fue territorio, que se llevó las ríes del tren, a su rancho, que también se me hizo parte de la historia, pero también, si la puerta de la mano, solamente es Vigía Chico, playón, o sea, también, si tú te vas del otro lado, para Vigía Grande, que se menciona, es una playa bonita, te puedes ir a Punta Herrero, en lancha, que no te queda muy cerca, pero, hay la posibilidad de poder ir a la lancha. Pero básicamente, eh, Vigía Chico era, el faro, el, el, la parte próxima a nuestro territorio, y entraban todos los insumos, recordemos que Quintana Roo, pues, producía chicle, y, y era el punto, de salida del chicle, ¿no? Entonces, lo embarcaba, precisamente, lo que comenta Julio, el, el riel, que iba de carril de un puerto, a Vigía Chico, que son aproximadamente, 60 kilómetros, ahí transportaban, todo lo que era el chicle, y, de Vigía Chico, lo, embarcaban, y ya se llevaba el Cozumel, y se distribuía, este, todo este, esta materia prima, ¿no? También, mucho que distribuían, era el, el coco, que utilizaban para los aceites, ¿no? Entonces, básicamente, explotaban nuestros recursos naturales, y el punto de salida, era Vigía Chico, ¿no? Entonces, es la parte de la historia de, de Vigía Chico, y para los que, este, desconocían este tema, también Vigía Chico, está dentro de la reserva de Seancán, entonces, no puede ser, eh, vendido, no puede ser, subdividido, que fue la pregunta que hice un rato, así, sí, que, respondiendo a lo que preguntaste, este, es parte de la reserva de la biosfera de Seancán, ¿no? Entonces, bueno, estaremos haciendo las, bueno, entonces, si se hace la ventana al mar, y no se puede vender esa parte, ¿qué habría? Sí se puede explotar bajo ciertas reglas. Nos referimos a la propiedad privada, no existe la propiedad privada ahí, porque es una reserva, son terrenos nacionales, pero sí se puede, la concesión, exactamente, pero sí se puede concesionar, sí se puede, eh, hacer diferente tipo de, de turismo, ya sea alternativo, ya sea, eso sería para beneficio del gobierno, exactamente, ¿no? Ah, sería más turismo amigable con el medio. ¿Por qué? Cada nombre que inventa. Sí, pues sí, tú vas a, tú vas a una parte de Tulum para acá. Entonces, van a ponerle este, ¿cómo es que se llama? Ah, ¿amigable? No, no, pero el nombre completo es? Vigiene, chico. No, no, el amigable, pero el nombre completo es, territorio amigable, ¿o cómo? La reserva amigable, porque tú ves, por ejemplo, le van a poner reserva del bienestar ahora. No, 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 pero tú ves, por ejemplo, de Tulum, del arco, del arco, ese de, en toda la cienca, vas a encontrar viviendas grandísimas, que no te explicas cómo se hayan construido dentro de la reserva. O ya estaban por allá, ¿no? O son de Roberto Hernández. O son amigables. Son amigables. Bueno, esos temas ya no me tocaron. Muchas gracias por venir aquí a Chetumal TV, mi casa, su casa. No, gracias a ti por... Creo que les haya gustado el chamorro. Delicioso, la verdad es que estoy hasta, estaba medio preocupado, porque puro comer hacía... Y ya vi que ustedes terminaron, y yo no. Sí, no, tres veces, nosotros dos. Así es. ¿Verdad? No, gracias a ti. Pero bueno, todavía le queda, mira bastante. Así es, hoy se nos lo mejoran. Gracias por tu invitación, gracias a todo tu auditorio, me da mucho gusto venir aquí a nuestra capital del estado, Chetumal, sí, que seguirá siendo nuestra capital, y es por eso que agradecemos a todo tu auditorio, y también al auditorio que nos ve en Cancún. También debo decir que estudié yo en Cancún, mi carrera profesional la hice en Cancún, y también conozco muy bien Cancún, y parte de mi vida estuvo en Cancún, entonces un saludo para todos ellos, y muchos amigos que tengo en Cancún, compadre, que mi hijo vive en Cancún, entonces tenemos distribuido nuestro corazón en Cancún, Chetumal, y ahora en Carrillo, que es donde siempre hemos vivido, agradezco a todo tu auditorio, y tu invitación, muchas gracias. Al contrario, Julio, yo nada más decirle igual, yo fui un invitado de colado con mi amigo Julio, amigo de la entrevista. No es cierto, porque yo le dije a Hugo que viniera, y que por favor te invitara. Y agradecido. Debo decir algo, debo decir algo, la verdad es que no le dije que lo ibas a invitar a la entrevista, le dije acompáñame, porque lo conozco, es un poco reservado, no le gusta la cámara, a nosotros los políticos, y creo que nos gusta más la cámara, pero Julio, Julio, yo lo que puedo cerrar con tu invitación, es que me acuerdo de lo que dice Hugo, siempre que hoy le tocó vivirlo a él, que dice, come más, tú comes más, y te dice, come más despacio, déjame algo, ¿no? Así es, así es. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted por permitirme, una vez más, con mis invitados, compartir el pan y la sal, y pues bueno, este es un programa más de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, para todo el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!